Buenos días, bienvenidos a este nuevo microvídeo de prácticas en el que estamos hablando, tenemos unos cuantos microvídeos sobre evaluación. Este en particular es uno de los dos microvídeos sobre evaluación cognitiva que dentro de la asignatura os ofrece y vamos a ver dentro de las prácticas de asignatura. Estos de los contenidos prácticos, recordad que práctica y teórica se funden en los horarios, en la asignatura, y dentro de estos contenidos prácticos, dentro de los dos test cognitivos que tenemos, uno es el Strupp, que está en otro vídeo, y este es el test de aprendizaje verbal de Ray, que es un test de memoria a corto y medio plazo, muy sencillo, que practicaremos en clase, pero básicamente es un test en el que al sujeto hay que leerle las 15 palabras que podéis observar en la lista A, de forma lenta, aproximadamente una palabra por segundo, y debe ver cuántas ha memorizado con la primera lectura, y debemos marcar cuáles ha memorizado en esa primera lista que pone A1, luego se vuelve a repetir la tarea, así durante 5 veces, para ver cómo va ganando palabras, cómo es capaz de ir memorizando cada vez más palabras, posteriormente se lee la lista B, que es la que tenéis a la derecha, y se le pide que recuerde la lista B una vez, de forma que se genera una interferencia sobre la lista A, tras recordar la lista B una vez se le pide que recuerde de nuevo la lista A sin haberse la leído, para ver cómo le ha afectado la interferencia, y a los 20-25 minutos se le vuelve a pedir que recuerde la lista A sin haberse la leído, para ver cómo ha olvidado en ese periodo, normalmente estos 20-25 minutos hay que dedicarlos a hacer otra actividad que implique una atención cognitiva del sujeto para que olvide, o para que no esté pensando en recordar las palabras que ha aprendido. Es un test muy sencillo, existen tablas de validación que nos indican las medias de los sujetos, y sobre todo nos puede servir, si queremos en un momento dado, utilizarlo como una herramienta motivacional, para ver cómo los sujetos mejoran la memoria a lo largo del tiempo, etc. Como una herramienta, como un pequeño test cognitivo fácil de pasar, en apenas 5 minutos iniciales, y medio minuto más para los recuerdos, va a ser suficiente para pasárselo a un sujeto, y tener una evaluación inicial, no solo física, sino también cognitiva, sobre la cual trabajar. Esto lo haremos en clase, espero que lo hayáis, que os parezca útil e interesante de cara a vuestro futuro profesional. Un saludo.